Por favor venid a buscarnos, a los de la casa ¿Qué tal es? Es que yo no sé qué hacéis, tío, disparad a toaleta ¿Quién ha disparado? Vale, venga Sale y fue a la cabeza Soy yo, porque estamos ¿Hay uno en la colina de la derecha o qué? Sí Vente la casa de Rina, por favor, ven a por nosotros Yo lo tengo que decir, uno de estas garras en Rina Estoy en la otra colina, estoy en la otra colina Callao, callao, callao Esto es la puta, tío Pues, estoy en la otra colina Estoy en la otra colina Qué cojones Una rancera de sol y huyendo Una rancera de sol y huyendo ¿No es un tío yendo? Pa-de casa de la... No, 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 para, para, para De la casa de Rina, de la casa de Rina, delante de otro en los metros y hostia silencio que enfrenta estoy yo silencio que enfrenta estoy yo lo veo sigo aparente el que está allí encima en la cima sigo más para adelante un mátalo por favor buenísima cuando va tenis uno por gasoil y otro por detrás de distrito en construcción de gasoil coño en el de atrás escondite de plantillas estallado 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 cobard este se ha escondido de plantillas no no pero hay unos subidos en escondite de plantillas no subimos en ellas eh ve poli ve poli hay dos civiles que se han bajado y que nos han aventado el costo de la poli no no por si hay alguno más en la otra colina al otro lado afirmo es un de atrás de distrito en construcción y a otro en gasoil y a otro en gasoil y a otro en gasoil es poder escuchar donde tenéis algunos visuales de alguno afirmo en la casa en la casa ¿cuál? y a otro en gasoil en la ciudad y a otro en gasoil y a otro en gasoil en la gasoil en la gasoil que tenéis de plantillas dentro, dentro de la gasoil por ahí por esa zona por esa zona por esa zona en la gasoil por esa zona por esa zona por esa zona y a otro al lado tenéis de la cera ¡eh! se fue, se fue que va a una lo veis fijado que tenéis de plantillas ¡tío! en la primera vez que tenéis ¡ah! Adrián ¡ah! vale uff le he dado, le he dado está tocado el de, el de policía ¡ah! y cúbreme en mi retabuano para la parte de abajo para detrás de que hay tres bandillas ¡cobar! para la parte de abajo ¡cúbreme las retabuano! hay unas castillas por ahí eh, Adrián más o menos Adrián silencio afir, eh, eh, espérate espérase que coloco coloco un weapon que no, que no que no, que no que no te verá el mapa gilipollas pfff no lleváis gps esto ah, ojo cabrón es que esta la puerta de la novia y yo ¡ahí! si lo veo englobal ah marcalo englobal marcalo englobal marcalo englobal marcalo englobal marcalo englobal esa, esa casa veis ¿la veis? ¿la veis? vale, vale 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 yo no te curo te curo hostia silencio chile quiero que no se me quita te estaba curando tío que tengas policia que te cuesta callaos tíos callaos haremos dos culos os queda a viler a tres viler a tres viler a tres viler por la del sol tío por si te vas fiel al cabrón vienere vienere anuco y soy yo tío pero te curo tómame estoy curado estoy curado por la curación otro en casillo en el árbol árbol en frente que árbol pero no te pongas ahi tío no me lo puedo decir tío me han aventado dos balas que árbol que árbol que bueno el andrés se ha movido el árbol de gasolina hay la pinta en el centro que no hay el árbol ahi que estaba captando el puto árbol que es rata que árbol detras o al otro lado de la carretera el arbol hay un muro hay un muro es una gran지 o al otro lado de la carretera el ánimo que hay en paz que se que el TRU No le veo eh Tío que te estas curando Tío que yo no he Marcale Marcale Tío gasolinera Mira aquí Ya 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 pero estoy mirando por todo el equipo y no veo nada Marcale global muy bien y ya esta Joder esto hasta aquí Marcale entro igual tranquilo Entro 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 aquí Vale En esa casa la tenéis Vale Se ha metido en el recinto No lo se Eh lo veo lo visualizo Vale esta en el recinto al lado Vale le veo le tengo le tengo Uff Ya ya lo he visto Muerto Hostia Era Adrian Ruiz eh Adrian a tres mil Me estas disparando Estan disparando Desde donde Desde donde Hay gente hay un bambi Se estan subiendo los bambis Matad 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 Que me estan subiendo bambi Tío 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 yo, tu y Escobar nosotros subimos tambien tío yo lo que quiero es que no meteme el tiempo a la poli vamonos, vamonos, vamonos va venir Raúl Ponteo y nos mata hay un francotirado en la montaña que soy yo, el de la otra montaña soy yo pero es que ahi tiene un policía de francotirado tengo un poli aqui si, lo tiene un poli ahi eso es lo que voy si me esta apuntando justo ahi vale, ve, 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 le tengo todos callados el segundo que tengo aquí vale, se ha puesto de pie, a ver si puedo darle buenisima ve ahora faltan faltan dos mas dos mas y nos acción de la mafia vale ahora chicos para el arroz nos cambiamos de cambiamos el control mas adelante para entrar en zona los que hemos muerto, vale para que aparece si, si 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 no era ahi Manuel en la culpa de la muerte vale en la culpa de la muerte no, no, en la culpa de la muerte no al alzada no al alzada no al alzada no no, no, no eso no, en casino ves en casino en casino con el cariño que si no puede estar yo pues enzo pero en banque te lo dicho porque si no a mi me hubiera matado y luego ti no, pero escucha, le he visto el arma en el suelo y pensaba que era un arma caída y lo he visto a levantar y le he lanzado que? que había visto ya el arma oye, pero una pregunta alguien sabe como quita para hacer que no se vea la gente es bajo el suelo cuando se bomba chicos, chicos no, eso el fallo de perdón, perdón hay un chaval desmudo con un chaleco que dice que no le disparemos quizás con Jorlin hola buenas enséñame enséñame en algún momento no pasa nada pregúntale, pregúntale una cosa dile que si a él dice que su coche es una revisera verde pregúntale álvaro pregúntale que su coche es una revisera verde pregúntaselo por favor el coche está con el Pablo Gómez pregúntaselo es una revisera es una revisera que dice, que dice, ¿donde, donde? que dice, ¿donde? ¿donde? ¿ese es policía? No. Mira si estás. Adrián, segura. No es felicidad. Vale. Díselo a... Adrián.